Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo, no Ya no tengo toda la misma Dejarte, yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Hola! ¡Josia Sabanina! ¡Buenas noches en una! ¡Gracias Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no tengo toda la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mi sentencia soy Hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicarle al corazón Que hoy te va Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte y confundido No sé qué hacer Y fue lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Los malditos van llamándote Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Tucio mi corazón Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Arriba, arriba Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando haces mal Me cuentes tus demás Mientras voy aceptando Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Mientras voy aceptando Al menos regalame tu amor Pa' ponerlo en reversa Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me suenan Pero falta vos Y antes era sexo Y antes era sexo Y como yo Tiene mi Haley Dos batallas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trens Son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar junto Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar junto Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Mamá A un hombre bate Su cabeza bonde Calé el gatillo Y dispare Mamá La vida comenzó Pero dejo todo Otro lugar Me iré Mamá No te quise hacer llorar Y si ves que mañana Yo lo encuentro Seguirás Seguirás Como si nada ha pasado Tarde Mi todo no llegó Es calumbrío Es calumbrío Me da Mi cuerpo duele Sin parar A Dios Me despido Te puedo manejar Los debo dejar Y enfrentar La verdad Mamá No quiero morir ya Tal vez no Haber nacido sin ya vivir Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me marchó hoy Yo sé perder Pero hay Cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Me marchó hoy Yo sé perder Pero hay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Ay Cómo me duele Ay 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 Los manitos arriba Cómo me duele 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 Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como recibe lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un petado en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo, ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más No más No más Ya Ya ¡Ey! Como siempre ¡Suscríbete al canal con la campanita y activa la campanita y activa la campanita! Solo al pensar Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Pero dice ¡Qué personajes! Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Te estás separado Te estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Un día más sin verte Junto a día más Un día más ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya, 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 ya ¡Ey! Arrancando el segundo cuaderno, ¿ok? Sin descanso, perro, deja que te veas fuerte ¡Malo arriba! Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partieras de otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Lo que me duele es que no hayas tenido el valor ¡Ya! ¡Ya! ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! 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 Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Queriendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Te marchitó Como tú Este cariñito Te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! ¡Ya! Música Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Música Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto Si me despierto y no te tengo Que duele aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Oooooooooo Ooooooooooo Ooooooooo hooooo Oooooo Ya 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 Sonando en vivo Desde lo más alto de concepción Del Uruguay, Entre Ríos Que los personajes armándole Nada más por el cuaderno Mano arriba Mano arriba Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó Te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las alas, rayas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Malo arriba, Malo arriba, Concepción Uruguay Que las personajes, para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres el ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdón O te perdón O te perdón O te perdón Y por eso Y por eso vengo a confesar Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero entreguirte Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos y abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto, mírate, cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mi tiempo No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos y abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Ey! Una más parola de철, ok? Ya tendrías que saber Mano arriba Sé que desde hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Lo tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Tomé una puerta que no puedo contener Ella llegó cuando tú me haces sufrir Borró las penas que me hacen querer morir Aún con ella yo no me olvido de ser Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Que amarga situación, se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación, se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ella Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te amo a ti, yo te amo a ti, yo te amo a ti Y yo te amo a ti, yo te amo a ti, yo te amo a ti Pero yo sé que lo di todo por tu amor No sé por qué nunca decías nada No sabías, estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te fallo Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guardatelos bien, te los regalos De esto ya me cansé, me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me sentí, marqué su número Y ya la llamé Ese viejo amor que terminó Me pegó hace bien, me perdiste mujer No te confundas, sedientos de éxitos Y ya la llamé para el cuarto Y ya la llamé para el cuarto Yo me sentí acompañada Los mismos en el pelo, los besos en la espalda Ahoras son pa' otra Dormiste en la jugada y ya fue Me alejé, te amaba tanto y ya no te repetí En otra busqué lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor y ya fue Detente, marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay nena si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los mil de los regalos De esto ya me cansé, me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté, marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay, ja, ja Y como estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como ayer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Hey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó De nuevo empezó No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar Cabe adentro de mi corazón La diez de la noche Y otra vez Yo aquí entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Si dejaba ella o algo Sabes Cuanto yo te amé Que siempre te escuche Y aunque yo no quiera En esta ocasión Tengo que pedirte Que te alejes De un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar Cabe adentro de mi corazón La diez de la noche Y otra vez Yo aquí entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Si dejaba ella o algo Sabes Cuanto yo te amé Que siempre te escuche Y aunque yo no quiera En esta ocasión Tengo que pedirte Que te alejes De un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué persona! Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía Soy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta mí ¡Chao! ¡Ey! Como siempre ¡Qué persona! En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto que hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí ¡Ey! Como siempre Dando dolor de cabeza Que personajes, la huelga de coach Hoy voy la tarita con su corazón Comentó mi historia y sé que fue mi amor Y yo imaginando tocando tu cuerpo y besando tus labios Que linda sos Porque de repente te apareces Si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa que tengo que hacer pa' tenerte Y no volver a caer en tus jueguitos de amor Si tienes sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues al vengo y me voy Si quieres amor sabes que yo estoy Contigo y sin ti voy a ser feliz Pero te confieso que te quiero pa' mi Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo Te doy mi corazón Hey, pues voy la tarita con su corazón Comentó mi historia y sé que fue mi amor Y yo imaginando tocando tu cuerpo y besando tus labios Que linda sos Porque de repente te apareces Si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa que tengo que hacer pa' tenerte Y no volver a caer en tus labios y no volver a caer en tus huequitos de amor Y se tiene sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues al vengo y me voy Si quieres amor sabes que yo estoy contigo y sin ti Voy a ser feliz Voy a ser feliz Pero te confieso que te quiero pa' mi Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo Te doy mi corazón Ya Y ya Y ya Y ya Y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias.